Hola, ¿cómo están? Como ven, estamos en un dormitorio infantil, bastante pequeño. Tiene una cama de una plaza, un velador y un mueble organizador que no considera espacios para guardar ropa, por lo tanto, el dueño de esta pieza tiene que guardar su ropa en otro closet. Además, como tiene espacios abiertos para almacenar en la parte superior, genera mucho desorden visual. Y un detalle muy importante es que la cubierta del escritorio es demasiado grande para el espacio. Se trata de un mueble modular en base a dos cajoneras verticales de 1,50 m de alto. Entre ellas, instalaremos un tablero que funcionará como escritorio. Encima de las cajoneras irá un módulo horizontal con bastante capacidad de almacenaje, 67 cm de alto, 1,85 m de ancho y 6 compartimentos abiertos. En total, el mueble abarcará 2,17 m de alto para alinearse con el vano de la puerta, 1,85 m de ancho y 45 cm de fondo. Son 71 cortes de terciado mueblería de 15 mm que trajimos dimensionados desde la tienda. Escogimos esta madera porque en la terminación del mueble queremos destacar la veta y así darle más calidez. Obviamente que toda la lista de cortes y elementos que estamos usando en este proyecto están en hum.cl para que usted las descargue y las lleve a la tienda. Este es el mueble que va a ir sobre las cajoneras. Nos falta poner la trasera, dos verticales interiores, uno a cada lado y luego las repisas que van a ir a media altura. Dos espacios a cada extremo de 47 cm de ancho y dos al centro de 84 cm. Unimos estructura, fondo y verticales avellanando usando tornillos de 1 a 5 octavos y cola fría. En cambio, las repisas irán sujetas con escuadras plásticas que fijaremos al final después de pintar. A estas piezas de 1,50 x 45 cm que son los laterales de los muebles verticales donde van los cajones le vamos a hacer dos calados a ambos lados. El primero por el frente que va a tener 10 cm de altura por 2 de profundidad para después poner el zócalo y atrás de 10 cm de altura por 4 de profundidad para poder arrimar el mueble contra el muro y no tener problemas con el guardapolvo. Como ven, este mueble vertical tiene un gran espacio inferior que tiene 62 cm de altura 50 cm de ancho y 45 cm de profundidad. Sirve para guardar muchas cosas. En la parte superior vamos a tener tres cajones que en este caso le dimos 18 cm de altura y la profundidad que nos permitió el mueble que en este caso son 40 cm. Y ahora terminamos de instalar los rieles telescópicos en los cajones. ¡Gracias! ¡Gracias! Como pintura estamos aplicando una guada gris Porque como dijimos al comienzo La idea es que se vea y se destaque la veta de la madera Como terminación vamos a aplicar un sellador para madera a la piroxilina Para protegerlo de las manchas y la suciedad Le instalamos las tapas a los cajones con tornillos de una pulgada Y a las puertas de los compartimentos inferiores, visada de la Robocop ¡Suscríbete al canal! Este trozo de tablero será la cubierta de nuestro escritorio Que tiene 85 cm de largo Para apoyarlo ocupamos estos listones de 1 x 3 pulgadas Que atornillamos a los costados Y para fijar la cubierta Vamos a ocupar las mismas escuadras plásticas que ocupamos en la repisa Ahora el dueño de la pieza va a poder guardar sin ningún problema toda su ropa aquí Y no va a tener que ir a la pieza de al lado a pedir el closet prestado El color del mueble, a ser claro, amplió mucho más el dormitorio La cubierta quedó a 75 cm de altura Que es la altura estándar para un escritorio Recuerde que si tiene alguna duda, alguna pregunta Escríbanos, hum.cl Contestamos todo Comparte el programa en las redes sociales con sus amistades ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!